Entramos como una flor cerrada, pero luego salimos como una flor abierta en todo su esplendor. Mi nombre es Elizabeth Perry y trabajo en el programa de transiciones de Malhead Community College al ayudar a mujeres que están buscando su camino, tanto el camino de superación personal como un camino de carrera. Y las mujeres están también conociendo cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos. Pues para mí, en realidad, son como una familia. Realmente una atmósfera de familia, es diferente de una clase. A cruzar todas esas barreras que se te ponen en el camino de querer realizar lo que quieras lograr. Son mujeres que han escapado de la violencia doméstica. En otros casos, personas que terminan siendo la cabeza de la familia, criando a sus hijos. Antes de que yo entrara al programa de transiciones, yo era una persona muy callada. Tenía muchos problemas para aprender el idioma. I got divorced. I have been married for 15 years. Tenía el sueño de estudiar, pero no sabía cómo. Siempre por algún motivo tengo que parar de ir a la escuela, ya sea por motivo económico, por tiempo. Después que entré a transiciones, ellos me dieron como que se me abrieron un mundo. Pues a mí me había ayudado mucho en explorar el mundo que siempre quise. Hubo un magnífico programa que ayuda a mujeres a saber que tú puedes. Tú no estás sola con obstáculos en la vida, que todos tenemos cierto tipo de barreras. A mentor was, to me, like an older sibling. You see someone who has gone through the same issues that you're going through. And they taught me how to write essays and apply for scholarships. Me enseñaron que no importa la edad, que mientras tú quieras, tú puedes completar tus sueños. He visto el cambio en mi familia, los veo más unidos. They kind of paved my path for success. And I never even thought I could be an engineer. Puede ser un grupo de inspiración. They're the inspiration that I found there. Te abre horizontes. Te enseña que el mundo no es así, que no es nomás la casa y el trabajo, sino es extenso. Te enseña que el mundo no es así, que no es así, que no es así, que no es así. Altyazı M.K.